A mí mismo de tema lo sucedió en las últimas horas en la Asociación del Fútbol Argentino. Gabriela Previtera tiene todos los detalles y un testimonio, por cierto, valioso, Gaby. Exactamente, porque hay dos protagonistas, por lo menos del rumor que surgió en las últimas horas, que uno tiene que ver con Raúl Gámez, el presidente de Vélez, y por otro lado con Javier Medina, uno de los integrantes de la Comisión Normalizadora. Y estamos en este momento en contacto telefónico con el presidente del Fortín, Raúl Gámez. ¿Cómo va? Buenos días, gracias por atendernos. Le habla Gabriela Previtera. Quiero saber qué fue realmente lo que pasó, porque dentro del rumor se habla de trompadas dentro de la AFA. ¿Cómo le va? Hola, buen día. Bueno, mejor que no pasó eso. Hubo una discusión, evidentemente, porque estuve mucho tiempo esperando para que me atiendan con una audiencia programada con el doctor Medina. Después de una hora sale una de las chicas de la secretaria, me dice que no lo va a poder atender, entonces sí, ya entré a que me atienda por respeto a Vélez y qué sé yo, y bueno, sí, entré de una forma introspectiva, por ejemplo, diciendo que no se vas a burlar de Vélez, que ustedes no existen, no son... Bueno, dije cosas que por ahí después te pretendí de haber dicho, pero no hubo golpes, que eso es lo que quería aclarar, ya que usted me lo pregunta. Sí, una de las frases que había surgido era, nadie va a jugar con la plata de Vélez, ¿es verdad que lo dijo? Es verdad, puede ser, porque vos cuando estás por ahí molesto, enojado, fatiado por algo que te están provocando, que crees que tenés razón, podés decir cosas que después no te recordás mucho. Raúl, esto tiene que ver con una deuda que aparentemente tiene Vélez con la Asociación del Fútbol Argentino y que debería hasta mañana entrar en el plazo como para poder pagar esa deuda, ¿es así? No, 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 no hay ningún apuro, en todo caso nosotros estamos convencidos y seguros de que AFA le debe a Vélez, no, que Vélez le debe a AFA. Es un tema para aclarar entre las partes contables, ¿no? Claro. Las personas con ese conocimiento. Bueno, por lo pronto ya quedó aclarado el tema de que no hubo trompadas, quiero hacerle otras dos consultas. No, para nada, después terminamos charlando y provocando otra futura reunión, así que eso es lo mejor. Y hablando de futuro, ¿qué va a suceder con el dinero que finalmente viene desde la televisación de Fútbol para Todos para el resto de los clubes? ¿Llegó algún acuerdo en las últimas horas independientemente de lo que se supo por la prensa? No, no desconozco de lo que me estás comentando, de una plata que viene adicional de Fútbol para Todos, pero de los clubes, a los clubes hay que respetarlos, hay que pagarles lo que se propuso, lo que se prometió. Pero hay fallas que no están distribuyendo esas cosas, entonces por eso están en reclamo los dirigentes. Se habló en las últimas horas también de una declaración que tuvo Marcelo Tinelli diciendo que le encantaría ser presidente de la AFA y de alguna manera abre la posibilidad de volverse a presentar como candidato. ¿Va a apoyar la candidatura de Marcelo Tinelli si finalmente decide hacerlo? Y por otro lado, ¿existe la posibilidad real hoy, puertas para adentro de que haya elecciones antes del fin de año? Bueno, eso de que si existe la posibilidad de que haya elecciones, tiene que haber elecciones, esta gente no está nombrada para que se quede eternamente, ya tendría que haber hecho en todo caso el proyecto del estatuto y ya pedir, darle prontamente la posibilidad de hacer elecciones a los clubes. Después está el pensamiento de cada uno, el tema de que los dirigentes somos los que llevamos a esta situación AFA también. Así que es bastante complejo el tema. Si vos me preguntás por Tinelli, me parece que es un candidato bárbaro, que tiene proyectos interesantes, es un tipo inteligente, joven, que abre puertas y que tiene la posibilidad de ser, sin ninguna duda, candidato a presidente de AFA. Raúl, muchas gracias por este contacto con Televisión Pública Noticias. Que tenga buen día. Hasta luego.